Ha dado los pasos correctos, ha respetado en todo momento, como no puede ser de otra manera, el Poder Judicial y las sentencias que maran del Poder Judicial. Por lo tanto, no tiene cabida otra interpretación o generar ruido a raíz de una decisión sobre la que no cabe otra decisión. Ha actuado correctamente la Presidenta del Congreso de los Diputados y tiene el respaldo total y absoluto del grupo parlamentario y del Partido Socialista. Pero sin lugar a dudas. Y evidentemente, aquellos grupos que consideren lo contrario, que se dirijan a las instituciones o al ámbito que consideren oportuno, porque van a desmontar rápidamente esa consideración. Estamos absolutamente confiados y convencidos de que ha actuado conforme la ley y dando los pasos correctos.